Tres diferencias entre los filtros químicos u orgánicos y los físicos o inorgánicos o minerales. Primera diferencia, los filtros químicos trabajan absorbiendo la luz solar y transformándola. Sin embargo, los filtros minerales, su mecanismo de acción principal es rebotar la luz solar. Por eso también se les conoce como pantalla total. Segunda diferencia, los filtros químicos se agotan al ir absorbiendo la luz solar y llega un momento en el que ya no son capaces de realizar esa reacción química de transformar la luz solar. Por eso se suele recomendar reaplicarlos cada dos horas cuando estamos muy expuestos al sol. Sin embargo, los filtros minerales no agotan su función por absorber la luz solar. Hemos dicho que la rebotan, pero al ir pasando las horas vamos perdiendo producto por el sudor, el calor, tocarnos... Y ese es el motivo por el que también necesitan reaplicación. Los filtros químicos antiguos, después de años, se comprobó que algunos podían ser tóxicos para el medio ambiente y los corales. Pero hoy día se están utilizando filtros químicos que ya se ha comprobado que no son tóxicos ni para el medio ambiente ni para los corales. Los filtros minerales se pusieron muy de moda a raíz de comprobarse esa toxicidad de filtros químicos antiguos. Por tanto, se empezaron a utilizar otra vez y de nuevo más filtros minerales como óxido de zinc y óxido de titanio. Os dejo tres diferencias más, pero estas tienes que ir a leerlas al texto. Soy Carmen Galera, dermatóloga, y si quieres una piel sana y luminosa, quédate conmigo.